Que será, que será Se ve siempre acompañado Con el uno o con el otro Ella no es que sea bonita Pero tiene un no sé qué Que a todos nos enloquece Y eso quisiera saber ¡Va pa allá! ¡Ey! Que será, que será Lo que tiene esa mujer Lo que tiene esa mujer Eso quisiera saber ¿Qué será, que será Lo que tiene esa mujer? Yo la he visto con Andrés Con Jacinto y con José ¿Qué será, que será Lo que tiene esa mujer? Yo no he podido saber Lo que tiene esa mujer Lo que tiene ¿Saben lo que tiene? Lo tiene, compadre ¡Ey! ¡Vámonos! ¿Qué será, que será? Lo que tiene esa mujer Lo que tiene esa mujer Eso quisiera saber ¿Qué será, que será Lo que tiene esa mujer? Lo que tiene esa mujer Yo la he visto con Andrés Con Jacinto y con José ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Gracias.